Abrimos la cantina de Star Wars y es que tenemos otro vídeo más y es que tenemos tráiler de The Voice de la cuarta temporada, si mal no me acuerdo, creo que es la cuarta temporada. Una serie que la verdad empecé a verla bastante tarde, pero que cuando la vi la cogí con muchas ganas porque me parece una serie brutal de las mejores que he visto últimamente. Y acaban de sacar un teaser, un tráiler de esta nueva cuarta temporada donde los fans tenemos muchísimas, muchísimas ganas. De hecho me gustaría tener algo de colección de The Voice, tendré que mirar bien, algo así representativo y sin un coste muy elevado y traerlo al canal. Pero bueno, hoy vamos a reaccionar al tráiler, que ya hemos reaccionado al tráiler de La Casa de Dragón, si no lo tenéis por aquí el vídeo. Y vamos a ver qué nos espera en esta cuarta temporada. Dejar un buen like, suscribiros y dejarme en los comentarios qué os parece. Vamos a darle al play en un momentito. Vale, ya estamos aquí para darle al play y vamos a darle al play en 3, 2, 1, vamos. ¡Buah! Roma. Grecia. Todas las democracias fracasan. Porque el pueblo es gilipollas. Pero si oprimes a las masas, ¿quién te construirá monumentos? ¿Quién te lamerá el culo? No, la gente ya se encargará de joderla. Solo hay que darles un empujón. Y entonces apareces tú. Como el gran salvador. ¿Como el César? Como el César. Muy bueno. No jodamos. ¿A quién le rompo las pelotas? ¿A mí? ¿Y tu equipo? ¿Cómo se llamaba? The Boys. Uf. ¿A quién se le ocurrió esa cutreza? ¡Buah! Es que pinta... Vamos a verlo otra vez, por favor. Porque dura poquito. Tiene pinta seguir el ritmo del resto. Y es que me flipa esta serie. Tiene pinta... ¡Buah! O sea, es como que va a haber una pequeña... Entiendo, guerra civil o algo. No por los superhéroes. Uno se irá con un bando, otro con otros. Nuevos personajes, con nuevos actores muy buenos. Dos bandos. Dos bandos. Apareces tú como el gran salvador. ¿Como el César? Como el César. No jodamos. ¿A quién le rompo las pelotas? ¿A mí? ¿Y tu equipo? ¿Cómo se llamaba? The Boys. Uf. ¿A quién se le ocurrió esa cutreza? ¡Buah! Pinta muy bien. Encima al actor que viene le pega mucho. Le pega mucho estar en... Y al final, o sea, flipas. Al actor nuevo le... Le pega mucho. Eh... ¡Buah! Ha sido un día de locos. Y eso que se nos acerca el trailer también de Godzilla vs Kong. El trailer de GTA 6. O sea, se nos vienen trailers a punta pala. Un buen momento para ser friki. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y... Eh... Nada. Eh... ¿Le tenéis ganas? ¿No le tenéis ganas? Ya veremos a ver cómo... ¿Cómo va esto? Dejad un like, suscribiros. Un besazo. Cerremos la cantina de Star Wars. Y que la fuerza os acompañe siempre. Chao. Y que la fuerza os acompañe siempre. Y que la fuerza os acompañe siempre. Y que la fuerza os acompañe siempre. Y que la fuerza os acompañe siempre.